Ya estamos de regreso y es momento de entrar a una entrevista en donde vamos a obtener información sobre esta campaña que estará llevando a cabo la Cruz Roja Delegación Tuxtepec en apoyo a las personas que más lo necesitan en esta temporada invernal. Recordemos que pues hace muchísimo frío y hay lugares en donde hay personas que no tienen con qué cubrirse, con qué pasar la noche a lo mejor en sus casas o en la calle, entonces para ello un grupo de jóvenes está trabajando y llevar a cabo esta gran campaña y hacerla posible con el apoyo de todos ustedes. Tengo en compañía a Eric y a Daniel quienes nos van a dar esta información para que ustedes entiendan de qué manera vamos a poder ayudar. Entonces muchísimas gracias chicos por estar con nosotros. Daniel, platicanos sobre esta campaña. Bueno, en esta campaña lo que queremos hacer es reclutar lo que es ropa de frío, chamarra, cobijas, sudaderas, no sé, porque el día 28 y 30 de diciembre nosotros estaremos haciendo lo que, las estaremos repartiendo a las personas indigentes que duermen en las calles. Todo esto con el fin de que ya no pasen más frío, o sea, queremos que disminuya su sufrimiento por así decirlo del frío y queremos apoyarlos, también les llevaremos lo que es café y pan. Perfecto, perfecto. Sabemos que siempre la Cruz Roja busca la manera de poder apoyar, de poder ayudar a las personas que lo necesitan y no nada más de esta manera, sino de muchas formas. Al igual también disminuye pues la muerte de indigentes, porque en esta temporada hay muchísimas personas que viven en la calle y mueren de frío. Entonces si nosotros realmente tenemos en casa abrigo, suéter, cobijas, lo que les pueda servir en esta temporada de verdad de corazón es lo que se necesita y ustedes pueden, pueden darlo, pueden donarlo recibiendo una gran sonrisa. Daniel, platican, este Eric, platicanos sobre el horario, cuándo empezarían esta campaña para que la gente sepa. Bueno, esta campaña iniciaría el 28 de diciembre, que es el, aproximadamente en una semana iniciaría, nosotros partiríamos a las 10 de la noche. Todo esto, todas las cobijas, suéteres, como anteriormente dijo mi compañero, serán este de donadas a personas indigentes, ya que ellos pues no tienen el, cómo decírselo, la fortuna de tener un hogar cálido. Nosotros iniciaríamos la campaña el 28 de diciembre, el 28 de diciembre nosotros partiríamos con Diccha Actividad y el centro de acopio sería en la Cruz Roja, en las instalaciones. Perfecto, perfecto. Recordemos también que todo tiene que estar en buen estado, todo tiene que ser limpio, ¿no? Porque ya no lo ocupemos, lo vayamos a entregar sucio o roto en muchas ocasiones. Si vamos a dar algo y queremos darlo de corazón, hay que darlo en buen estado. Otra cosa también muy importante, ¿cuáles son los lugares que ustedes van a estar visitando llevando lo que se junten? Ah, pues estaríamos, unos días antes estaríamos dando, por decir así, varias vueltas para localizar cuáles son los puntos en donde las personas duermen. Hay varios que duermen, unos en el palacio, unos aquí sobre el muro boulevard, unos en San Bartolo, así vamos a estar supervisando dónde son los lugares que ellos duermen para poder llevárselos ese día. Por eso se hace la actividad de noche para ya agarrarlos cuando vayan a dormir o ya se vayan a acostar. En este caso, si hay personas que ahorita nos están viendo porque tenemos la fortuna que nos vean en diferentes colonias, ¿también se podrían comunicar? Porque a lo mejor han de decir, no, pues por mi casa siempre hay un señor que se la pasa ahí en la calle, no tiene con qué cubrirse. ¿De qué manera se pueden comunicar con ustedes para decirles en dónde se pone tal persona para que también le llegue esta ayuda? Ah, pues podrían marcar al número de la Cruz Roja que es 8750057. Ahí le va a contestar la muchacha de recepción, ahí ella ya sabe sobre esta actividad y le podrían dejar dicho para que ella nos anote y los sábados que nosotros vamos, ya nos dé esa información para nosotros tomarla en cuenta e ir a ese lugar. Ah, perfecto. Ok, bueno, pues ahí está la invitación que recibe nuestro público en esta tarde para que apoyemos en esta campaña, para que ustedes puedan por favor cobijar a quienes más lo necesitan en esta época que aparte de ser pues triste, también es fría. Entonces, así como ustedes se cubren, como ustedes mueren a veces de frío, pero tienen con qué taparse, con qué calentar su cuerpo, hay muchas personas que también lo necesitan. Eric, por último nuevamente haz la invitación a la gente y recálcales la fecha. Bueno, la fecha que iniciaremos nosotros dicha campaña sería el 28 de diciembre, el siguiente jueves. Nosotros recolectaríamos lo que comentaron anteriormente, suéteres, cobijas, que estén en buen estado, que obviamente ya no utilicen. Pues, ¿cómo decírselo? Es este 28. Sí, este 28 de diciembre. Ok, ¿a partir de qué horario? A partir de las 10 de la noche nosotros empezamos a partir con dicha actividad. Ok, bueno, pues ahí está la invitación, chicos, muchísimas gracias y los esperamos nuevamente con más actividades y mucha ayuda que como siempre la Cruz Roja tiene para quienes más lo necesitan, mandamos un saludo también a quien representa esta institución, a la señora Libby Aúja de Curi, que también sabe que la queremos muchísimo. Con esto nos vamos a pausa y regresamos con mucha información al estudio de Llegó la Hora.